La educación es el principal instrumento para transformar una familia, transformar una sociedad, transformar una nación y transformar el mundo. Así que tamaña responsabilidad tienen en sus manos los maestros, maestros y maestras. Y es por esto que entendiendo la importancia y la responsabilidad que tienen los maestros en el Perú, es que decidimos dar esta oportunidad. No sé cuántas veces en la historia de nuestra República el gobierno asigna un programa de becas en esta magnitud para nuestros maestros y nuestras maestras, para que puedan viajar al extranjero a perfeccionarse, a capacitarse. Pero nosotros sí lo hacemos, porque creemos en ustedes, porque sé la importancia de la educación en el Perú. Empezando porque de chiquito, como mi madre era maestra y me llevaba a la vespertina de niño, y ella enseñaba en la nocturna, en el RIMAC, en esa época a las chicas que trabajan en el servicio doméstico, que querían estudiar en la noche, iban ahí. Y yo iba a hacer mis tareas y acompañaba a mi madre, que daba sus clases. Desde ahí me di cuenta de la labor sacrificada de lo que es la educación. Y la educación puede cambiar la vida de una persona y de todo su entorno. Yo vengo de una familia provinciana, al igual que Nadine, y tengo todavía familia en Hoyolo, en Parinacochas, donde tengo familia que se ha quedado en el campo, porque no se les dio la oportunidad de seguir estudiando. Soy la primera generación de una familia provinciana que llega a la capital y cuyos abuelos y padres apuestan decididamente a la educación. Y yo tengo que agradecer esto a mis padres, tengo que agradecer a mi familia, tengo que agradecer a mi país que me ha dado la oportunidad de formarme como ciudadano y poder ahora ayudar de alguna manera retribuir esa importancia que hoy día recae en todos ustedes. Maestros que muchas veces fueron olvidados y se les dejaba ahí en las provincias y estábamos en las luchas enfrentados, enfrentados entre el Estado y el Maestro. Nosotros no queremos enfrentarnos al Maestro, nosotros queremos enfrentarnos a la ignorancia, queremos enfrentarnos y vencer a toda aquella limitación que le pongan a nuestros hijos y a nuestras hijas y que no les permita seguir avanzando en su vida. Ustedes cuando viajen a La Rioja, cuando vayan a España, verán otra experiencia de vida de un país como España, al cual agradecemos esta cooperación que viene trabajando de la mano de nuestro embajador, pero verán también la historia de un pueblo que ha sufrido mucho a lo largo de la historia y que se levanta gracias a la decisión de estudiar, de mejorar la calidad de los jóvenes. Llegarán a un continente de países industrializados, países desarrollados. Donde la educación tiene un nivel óptimo y aprenderemos de esas experiencias. Y también nosotros volcaremos nuestra experiencia porque nadie tiene toda la verdad. También ellos necesitan saber cómo es nuestra experiencia en el Perú, de cómo lucha el Maestro. De soldado también he visto a los Maestros. En las provincias, en las comunidades, al Maestro que va y tiene que alojarse en el salón comunal o en un cuartito en el colegio o pidiendo un alojamiento al presidente de la comunidad. Y viviendo en las condiciones que vive la comunidad. Así que también los he visto. Y también lo he vivido porque desde el Ejército teníamos también la responsabilidad de alfabetizar a nuestros soldados. y cuando llegábamos a un pueblo muchas veces los colegios nos requerían para enseñar educación cívica. Y por lo tanto he estado siempre cercano al Maestro. Y quiero mantenerme así. Por eso es que queremos y creemos en ustedes que ustedes pueden ayudarnos a cambiar nuestro país para mejor. Por eso no escatimamos el esfuerzo de las becas para que vayan a España a perfeccionar, a hacer talleres. Y sobre todo vean la experiencia. Porque el Maestro debe estar informado de todo lo que pasa en el mundo para poder transmitir eso a sus alumnos, a sus alumnas. El Maestro y el Soldado son los líderes naturales de las comunidades. En una comunidad, en un pueblo chico siempre cuando hay problemas recurren al Maestro y al Licenciado, que son los líderes de adentro. Por eso es importante la tarea y la responsabilidad que tienen ustedes. Y seguiremos trabajando en la reforma magisterial para ayudar a resolver los problemas de la educación, del educando y del educador. El Maestro no solamente imparte sus clases que le corresponden en su hora pedagógica, sino también del ejemplo. Por eso, dentro de nuestra comunidad de Maestros hay que ayudarnos. Separar a los que no entienden que la labor de Maestro es un liderazgo, pero ayudar a los Maestros que día a día van luchando en el interior. He saludado a un maestro de Tacna, a una maestra de Tacna, a una maestra moquehuana, y yo he trabajado en Tacni Moquegua, así que conozco y agradezco su trabajo. Agradezco el trabajo del Maestro. Y también quiero señalar que este programa de becas va a continuar, va a continuar dando oportunidades a los Maestros que meritocráticamente nos demuestran que tienen esa vocación de superación a través de sus alumnos. Yo no espero al Maestro hacerle pruebas tipo educando, yo al Maestro lo quiero evaluar por sus alumnos. Así es lo que yo quiero hacer del Maestro. No me imagino a un entrenador de fútbol calificarlo pidiéndole una prueba cuando me diga cuánto pesa la pelota, cuánto mide el arco, sino cómo quedó su último equipo, a dónde lo llevó. Por eso tenemos que hacer un pacto, un pacto de los Maestros y el Gobierno de ayudar, trabajar juntos, ayudarnos mutuamente y que ese esfuerzo redunde en la mejor calidad de la educación de nuestros hijos y nuestras hijas. Eso es fundamental. Y por eso es que quería estar presente. Le dije a Jaime que por favor me invite para estar presente en esta ceremonia porque quería verles la cara de felicidad, la cara de entusiasmo y muchos dirán por fin se acuerda el Estado de nosotros. Bueno, no importa, más vale tarde que nunca, pero acá está el Estado con ustedes y vamos a seguir y durante mi gestión de gobierno vamos a trabajar de la mano, no enfrentándonos, sino al costado, juntos, a seguir caminando porque el Perú no nos va a permitir y nos va a perdonar que nos peleemos entre nosotros. Así que nos damos la mano, fraternalmente nos abrazamos y quiero decirles que yo confío en ustedes. Muchas gracias a todos ustedes. Aplausos Gracias.